La normativa que afecta a las personas jurídicas en cuanto a incumplimiento y comisión de posibles delitos se aborda este jueves 17 en el Palacio de Congresos en el seno del primer foro de cumplimiento normativo empresarial que organizan Banca Apoyo y la Fundación ADADE. Una jornada en la que se analizan aspectos de interés en cuanto al cumplimiento normativo empresarial, como es el caso del derecho fiscal en las personas jurídicas y compliance, la prevención del blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la empresa que se han abordado en una mesa redonda, un foro que cuenta con profesionales de la agencia tributaria y de la judicatura, entre otros. La inauguración ha estado a cargo del presidente de la Fundación ADADE, Ramón María Calduch. Él ha señalado que este foro es importante porque permite a las empresas saber cómo deben hacer las cosas y cómo no se deben de hacer a la hora de defender los intereses empresariales. Es algo al que no estamos acostumbrados, de hecho esto viene del derecho anglosajón, siempre, y yo cuando estudiaba derecho me enseñaron que las sociedades no podían delinquir y ahora resulta que ya desde la modificación del 31 bis del Código Penal sí que pueden delinquir. Esto se nos hace un poco complicado, pero para minimizar los riesgos, pues para esto está, no solamente para las empresas, también para las instituciones y organismos públicos, para esto están los protocolos de cumplimiento normativo que minimizan el riesgo y nos dan más seguridad a los que muchas veces nos toca tomar decisiones pero que no las ejecutamos, también para nuestra tranquilidad. Por su parte el director general de Banca Puello, Javier del Puello, destaca que es un asunto de total actualidad y es importante saber cómo las empresas pueden verse afectadas por esa responsabilidad. Es un tema de candente actualidad muy importante, estamos viendo cómo empresas hoy día se ven afectadas en temas de responsabilidad referente al tema que vamos a tratar hoy aquí y por tanto yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de la responsabilidad que tienen las empresas en el desarrollo de su actividad diaria y bueno, podamos sacar conclusiones y adoptar las mejores praxis dentro de nuestra empresa. El alcalde ha destacado la necesidad de tener esa cultura empresarial y por supuesto el cumplimiento de las leyes por parte de las personas jurídicas. Con esta normativa ha indicado el legislador ha introducido esa figura representando un esfuerzo más en áreas de la transparencia. Es importante también ha recordado el alcalde que las empresas tengan la obligación de protegerse, hacer autocontrol y saber a qué se arriesgan si no cumplen la normativa vigente. También ha querido destacar el alcalde la importancia que tiene Banca Puello y su adaptación a lo largo del tiempo y que ha contribuido a generar empleo, economía y le ha agradecido el que mantenga su sede en nuestra ciudad. Ángel Gallardo ha subrayado que las conclusiones que se obtengan en este foro van a ser también positivas para las instituciones, en este caso para el ayuntamiento, ya que ha recordado, también son empresas públicas y están sujetas al cumplimiento de las normas. Un esfuerzo de transparencia, el legislador ha introducido la figura penal de la persona jurídica y para ello las empresas tienen que tener sus propios controles internos con el objetivo de protegerse. Y yo creo que en la mañana de hoy vais a tener la oportunidad con las distintas ponencias de tener un mayor conocimiento de los riesgos que hoy en día también las empresas tienen de la necesidad de tener departamentos específicos para ese propio control interno y por lo tanto el cumplimiento de la normativa existente. Porque al final el objetivo siempre debe ser la protección de la empresa pero también que los ciudadanos y ciudadanas que en un momento determinado pueden operar con vuestras empresas tengan la seguridad de que sus datos siempre van a ser protegidos, que no haya ninguna fuga de datos, que no haya tampoco evasión fiscal en las empresas como consecuencia no de que la empresa lo quiera hacer sino de que algún miembro de la empresa pudiera tener la tentación de hacerlo. Por lo tanto yo agradezco especialmente a quienes lo organizan, a Banca Pueyo que ha sido la empresa de Villanueva de la Serena que ha puesto énfasis en que pudiera ser aquí, te lo agradezco, Javier y es verdad yo creo que al final todo evoluciona, evolucionan las leyes y evolucionan también las empresas y cuando las empresas tienen capacidad de adaptación pueden lograr 130 años, es el caso de Banca Pueyo, más de tres generaciones creo que la cuarta generación ya, de una familia esforzada que ha sido capaz de hacer un banco desde un pueblo de Extremadura y demostrar que las cosas se pueden hacer bien o muy bien no solamente para el conjunto de sus clientes sino también para la generación de empleo que a lo largo de estos 130 años se ha producido no solamente ya en nuestra región sino en otras comunidades autónomas. Yo estoy convencido que nos sobrepasará, hemos cumplido 130 años pero nos sobrepasará y eso será sinónimo que las distintas generaciones de la empresa seguirán adaptándose entre otras cosas a la normativa existente y seguiré generando empleo. Desde luego lo referencio porque para mí como alcalde es un orgullo que la sede social de Banca Pueyo se siga situando aquí, que sigamos colaborando en foros de este tipo y en un lugar que va a cumplir dos años el próximo mes y que se ha convertido un poco en la universidad ciudadana, podemos hablar de educación, de cultura, de cultura emprendedora pero también de la adaptación y de la necesidad de adaptación entre las empresas al nuevo marco normativa. Por lo demás, desear que sea una jornada intensa, que las distintas ponencias sean de máxima utilidad y que nos hagáis llegar vuestras conclusiones porque estoy convencido que esas conclusiones también nos servirán para los que estamos en la acción pública porque también somos empresas, en este caso empresas públicas, que debemos tener como principio fundamental la equidad y la transparencia. Agradecimiento especial a los ponentes que van a participar y simplemente desearles que pasen una feliz estancia en Villanueva-La Serena.